Música Solo el espíritu de un músico puede convertir el arte de la música universal y expresar qué siento yo qué pienso yo cómo, si no lo veo ni lo tengo pero me doy cuenta que puedo influenciar las grandes masas humanas a través de la música 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 Do, Re, Mi, Fa Fa, Do, Re, Mi un trozo de azul tiene mayor intensidad de todo el cielo yo siento que ahí vive a flor del éxtasis feliz mi melo Música me noticaron gizofrenia me ponen a Tensoli me dan clonazepam amitratilina clonazepam y... a suhidroelproico y riperdal apotriex triexifinidilo al operidor que es la que me cae más bien un tuquito la cuarta parte de la pastilla un toquito, un pedacito tuve en el psiquiátrico me llegaron a Managua y el doctor de Managua me curó un trozo de azul tiene mayor intensidad que todo es cero lo siento que ahí vive la flor del éxtasis feliz mi melo un, dos, tres y... el humano común no comprende y todo lo que el humano común no comprende le llama locura que la flujo y eso... todo lo que el humano común que se le communaut